No, es que la luz es importante, ¿eh? ¿Me vas a decir ahí? ¡Eh! ¡Es importante, eh! Eso no lo miraba. Mira, chaval. Me han dicho que con el modelo del litro no funciona. Tú sabes a contraluz lo bien que queda volando, o sea, que tengas el bicho, mira, mira el campo, tío, la luz que desprende. Eso es impresionante, tío, y esta gente no lo sabe, me cago en la puta. Dani, voy a ir para allá, tío, porfa. ¡Mita polla que no te hagas para eso, tío! ¡Hostia, pues se me quedan clavadas, tío, mira! ¡Hostia, pero ni clavadas encima la otra! No voy a ir para eso graduadas, tío, no voy a ir para eso. ¡Tío, pero yo para allá no veo, tío, es bien! ¡Para allá, tío! Tú mira el campo, la luz que desprende, tío. ¡No te jode, ni polla, también desprende esto, eh! ¡Donde no te moleste el sol! Es mejor de pie. ¡Vuela a donde te dé la puta gana, tío! ¡Vuela a donde te dé la puta! Haz unos pocos de flips que se vea ahí la hierba. Tan que hay más, tío. Ya, que se muere. Venga. No creo, no creo. No creo, no creo, no creo. No creo, no creo. Oye, siempre me acordaré.